La Junta Bancaria del Ecuador emitió la resolución para extender la cobertura de los medios electrónicos de pago en otros países. Con esto, los migrantes ecuatorianos también podrán enviar sus remesas a través de este sistema. El efectivo a través de medios electrónicos de pago también podrán usar a los migrantes para enviar sus remesas de dinero al Ecuador. La Junta de Regulación Monetaria emitió una resolución en la que determina las entidades facultadas para hacerlo. Son las instituciones financieras o empresas remesadoras que residen en el extranjero dedicadas a la transferencia de recursos desde el exterior a personas domiciliadas en el Ecuador. A través del Banco Central del Ecuador, estas empresas podrán emplear el sistema de dinero electrónico para remesar dinero desde el exterior previa solicitud de sus clientes a una cuenta de dinero electrónico de personas naturales en el territorio ecuatoriano. Esto ya está vigente y reducirá los costos para los migrantes ecuatorianos que envían mensualmente dinero a sus familias, explica el ministro, coordenador de la política económica, Patricio Rivera. Es un mecanismo voluntario. Lo que estamos buscando básicamente es inclusión social. Entiendo que existen susceptibilidades por parte de algunos sectores que están preocupados por las comisiones que cobran en algunos servicios. Para la comunidad migrante, esta es una gran noticia, asegura su representante en Ecuador. Explica que en muchas ocasiones en sus países de residencia deben pagar a terceros para poder realizar envíos de dinero y esto les dará facilidad de hacerlo de forma directa. Si manda 200 dólares, más o menos le están cobrando 14 dólares de comisión, porque le va a dar más facilidad a nuestros compañeros que puedan mandar y a la vez puedan ahorrar mucho más. Solo las empresas encargadas del envío de remesas que cuenten con la plataforma serán quienes, previa autorización de los migrantes, podrán realizar transferencias a cuentas de efectivo en el Ecuador. Karen Aro, TC Televisión.